Aunque aún no se sabe el número de personas que serán cobijadas con las medidas, distintas organizaciones de derechos humanos que ya reaccionaron al texto, dicen que este se queda corto para la situación que se vive dentro de los centros carcelarios. Hacemos un llamado a la solidaridad y apoyo de los entes gubernamentales. Informamos el abandono total para enfrentar la crisis por la cual estamos atravesando. Señor Presidente Iván Duque, señora Ministra de Justicia Margarita Cabello, señor Brigadier General Norberto Mojica, Director General del INPEC. Se ha esta la oportunidad para manifestarles y reiterarles nuestro compromiso frente a la labor que desempeñamos, pero contarles que debido a la indolencia para la asignación de los recursos, nuestro establecimiento enfrenta una crisis que puede cobrar muchas vidas. Solicitamos en la ciudad de Bogotá a la cárcel distrital que asuma sus indicados en la medida que no ha sido posible que se firme un convenio con los establecimientos de Bogotá para, de alguna manera, coayuvar en las necesidades que tienen los trabajadores y las personas privadas de la libertad. El decreto 546 emitido por el Gobierno Nacional se convierte en un saludo a la bandera, ya que excluye más de 70 delitos y le impide realmente a la población reclusa acceder al beneficio de descarcelación. Debemos decir que en su gran mayoría, los mayores de 60 años, las madres gestantes, las tantes, los pacientes con enfermedades catastróficas se encuentran vinculados a delitos excluidos en el mencionado decreto. También es importante precisar que el Gobierno Nacional esperó la muerte de dos internos y el contagio de alrededor de 15 personas en la cárcel de Villavicencio para emitir este decreto. Reacción jurídica Saludamos la expedición del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional permite la prisión domiciliaria a miles de personas privadas de la libertad en Colombia, especialmente aquellas personas que viven en las cárceles con enfermedades crónicas como cáncer, VIH, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es muy importante solicitar al Gobierno Nacional que se aplique con celeridad este decreto y se materialicen estas prisiones domiciliarias lo antes posible para salvaguardar la vida de estas personas durante la emergencia del COVID-19 en el país. ¡Gracias!